La enseñanza es que en un salón de clases haya más de 30 gurises como antes, porque siempre están ahí los docentes para aguantar el chaparrón. Yo tengo mucha confianza en mi colega. Lima decía, se refería a la calle como el rey de la mentira. ¿Siente que miente el presidente? En realidad, más allá de la opinión de mi compañero, el presidente está queriendo resolver un tema político desde un lugar que no conforme. El presidente de todos nosotros. Entonces, a veces, como dije yo, a veces conviene actuar mucho y hablar mucho. Pero, ¿a cuál tiene su estilo? En realidad, lo que pasó ahora es que el presidente considera algo y opina de una forma que creo que se crezca. ¿Y en los demás casos polémicos que involucran a la presidencia? ¿El presidente, usted entiende que ha mentido? No, no tengo elementos para decir eso. Por ejemplo, cuando el alfabeto rompió los documentos, él dice que no tuvo y pasó solamente a saludar. Entonces, digo, yo no tengo por qué no. Más el presidente que no son. Gracias, gracias.